Burgos y Lugos son las dos provincias elegidas para poner en marcha este modelo de trabajo conjunto. Ambos cuerpos buscan un objetivo común, ayudar a los peregrinos. Las misiones son las mismas, atender a las personas, la seguridad, estamos para atender a la población y su seguridad. Las misiones principales son esas. En Burgos es la primera vez que se produce este cambio de experiencias en el marco del Camino de Santiago, hago un intercambio destinado a mejorar el operativo global de ayuda. Aparte de prestar ese servicio a los ciudadanos extranjeros, también supone una experiencia de compartir, valga la redundancia, el conocimiento que tenemos los distintos cuerpos de cómo funcionamos, procedimientos internos y demás, y es algo muy instructivo porque cada día está todo más globalizado. Una vigilancia que continúa activa y alerta en todos los actos relacionados con la Semana Santa. Siempre están atentos ante el peligro yihadista, es decir, y ante cualquier tipo de peligro. Evidentemente, cuando hay aglomeraciones, cuando en tiempos de procesiones, como son los de la Semana Santa, que por su propia dinámica, pues hay una mayor aglomeración de personas, se extrema el contacto. La vigilancia de la patrulla recorrerá los 114 kilómetros de la ruta Jacobea-Burgalesa, con especial atención a los hitos históricos del Camino de Santiago.